Una amenaza de bomba en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate la mañana de este jueves. Fue a las 11.40 horas aproximadamente cuando se informó a las autoridades que en el edificio ubicado en el cruce de las calles Tehuantepec y Allende se encontraba un artefacto explosivo. Inmediatamente al lugar llegaron elementos de bomberos, Cruz Roja y de Protección Civil quienes pidieron la evacuación inmediata del inmueble. Alrededor de 500 personas permanecieron en la plaza ubicada frente al lugar mientras se realizaba la búsqueda del explosivo, el cual no fue encontrado. Con imágenes de Julián Ortega e información de Gerardo López para elimparcial.com, Alí Espinosa.